Hola chicos, buenas tardes. Les saluda Mariela Castellanos. En este momento estamos presentando una super obra que se llama Adelina Sur. La estamos moviendo Producciones Artecónomos, quien nos ha abierto las puertas en esta ocasión para este gran proyecto. Bajo la dirección de Romar Olvera, acompañados del maestro Hugo y de la maestra Ruth Rony. En este momento estamos muy contentos porque ya estamos próximos a estrenar muy nerviosos. Este 1 de septiembre, 8 de septiembre y 9 de septiembre, nos estamos esperando para que nos acompañen en el Teatro Beniciano y Carranza, ubicado en nuestro mercado. Bien amigos, yo represento a la maestra de Adelina Sur. Me estoy muy contenta de participar con tanto pobre talentoso. En este momento estoy muy emocionada porque es un proyecto que nos va abriendo las puertas del corazón para que hagamos verdaderamente conciencia de lo que estamos viviendo en este mundo. Y bueno, pues ahora, aquí nos lo vamos a tocar presentar a mi maestra, Elba Ester Gordillo. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡No me vayan a faltar! ¡Porque si no, les voy a ponerme una espantosa! ¡Espis! ¡Ay, no! ¿Eso lo dijiste a mi maestra? Bueno, muchas gracias. Y los espero. ¡No me vayan a faltar! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!